Pero no solo la marcha de la llamada María Rosa se realizará este domingo, también se llevará a cabo el tercero y último debate presidencial. Los temas que se abordarán son política social, inseguridad, crimen organizado, migración, política exterior, democracia, pluralismo y división de poderes. El tiempo se acaba rumbo a las votaciones. El tercer debate presidencial es el preludio para una de las elecciones más importantes en la historia de México. Las propuestas y los perfiles de las candidatas y el candidato quedarán expuestas una vez más este 19 de mayo. La cita es en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en la Ciudad de México. Iniciará a las 8 de la noche. Los temas a discutir son política social, inseguridad y crimen organizado, migración y política exterior, democracia, pluralismo y división de poderes. La moderación estará a cargo de tres periodistas, Luisa Cantú, Javier Solórzano y Elena Arcila. Originalmente se contemplaban cuatro segmentos, en el último se pretendía que los participantes tuvieran preguntas cara a cara. Sin embargo, esto se cambió a petición de las representaciones partidistas, ya que solicitaron al INE la modificación de esta última parte. Por unanimidad, se aprobó el 9 de mayo la petición en la sesión del Consejo General del Instituto. Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Maínez responderán a una serie de preguntas que serán lanzadas por los moderadores. Para esta actividad, se destinarán 24 minutos. Posterior al debate, las candidatas y el candidato podrán continuar con su campaña política hasta el 29 de mayo. Michel Santiago Díaz, Heraldo Media Group. Y a propósito de debates, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó eliminar el fragmento del segundo debate presidencial en el que Claudia Sheinbaum llamó a Xochitl Galvez corrupta. Esto tras considerar que el comentario rebasó los límites razonables dentro del encuentro al relacionar a la banderada de la Coalición Fuerza y Corazón por México en una actividad fuera de la ley. Este domingo, la última expresión de cara a la elección del 2 de junio, última expresión multitudinaria, me refiero, de los ciudadanos, de quienes están a favor de que se mantenga el sistema electoral como funciona actualmente, que por cierto, le ha dado alternancia sana al país. Le dio la primera alternancia de 12 años al PAN y en el 2018 la primera alternancia morena o a un partido de izquierda. Es decir, ha funcionado de alguna manera. Por supuesto que la democracia, las instituciones como el INE, el Tribunal Electoral pueden mejorarse, pueden tener ajustes, pero finalmente el sistema electoral ha funcionado y ha dado alternancias. Hablando de lo federal, de la presidencia de la República, pero no se digan los estados, en las ciudades, en los ayuntamientos, en las alcaldías, en los congresos locales, en fin. Ha habido alternancias en el país y eso habla de que las instituciones democráticas o las que le dan vida democrática al país, el INE y el Tribunal, pues han funcionado de alguna manera. Estos ciudadanos que quieren que se mantenga este sistema electoral y que no, por ejemplo, se nombren a los magistrados del tribunal o a los consejeros del INE por un voto popular, por lo que puede eso tener de fondo, pues se convertirían prácticamente como en políticos, ¿no? Es decir, harían algo de política más que la técnica de ser consejeros o magistrados. Quienes van a marchar este domingo lo harán, pues de manera también proselitista. Le decía, esta marcha es encabezada por las dos principales figuras de la oposición en el país, la marcha del domingo de la María Rosa. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Pues le decía esta última gran expresión multitudinaria, el último intento, diría yo, de conectar con estas audiencias y con el electorado, más bien, que está enojado con la 4T, con el presidente López Obrador, a los llamados switchers que votaron por López Obrador en el 2018 o incluso en el 2021 en las elecciones intermedias, pero que ahora se desencantaron, ya no están convencidos de esta política del actual gobierno federal y de Morena, del movimiento en general. Y también van a ir por los indecisos, ¿no? Por los jóvenes, por quienes no saben si van a ir a votar o no, si quieren ir a ejercer este derecho, que es una responsabilidad de los mexicanos mayores de edad, habría que ejercerla, pero bueno, hay mucha gente que no vota. En el 2018, por ejemplo, que fue una votación bastante alta, histórica, de 63.4% de todo el padrón electoral, le dio el triunfo abrumador del López Obrador en las elecciones del 2018. Vamos a ver qué sucede en este 2024 con los problemas de inseguridad que hay en la mayoría del país, pero sobre todo focalizados en algunos estados y ciudades. Vamos a ver si se puede votar con libertad o no, si se va a poder instalar las casillas, en fin. Todo lo que tiene que hacer el INE para poder instalar casillas y que sea una elección donde la gente salga a votar. Ya lo veremos. ¿Qué pasa con Morena? En Morena hay preocupación real de que tenga efectos esta marcha, el debate del domingo y de que se cierre la elección hacia el 2 de junio? ¿O se mantienen tranquilos con estos 20 hasta 30 puntos que, según las encuestas, algunas públicas, algunas privadas, se asegura que tiene Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Galvez, que es su principal competidor? Yo le puedo decir que en Morena hay preocupación. Si hay preocupación, sobre todo por este voto oculto, al que tanto ha apelado Xochitl Galvez entre los ciudadanos, los mexicanos, de salir a votar el 2 de junio, porque las encuestas, tanto las públicas como las privadas, traen un número de indecisos bastante alto, de hasta el 30%. Es decir, ese 30% podría ser el voto oculto que tanto dice Xochitl Galvez, que va a manifestarse el 2 de junio y que puede dar una sorpresa. ¿De qué tamaño? Una sorpresa que sirva para darle la vuelta a las tendencias, por ejemplo, en la elección presidencial. No lo sabemos. Todo esto va a suceder el día D, que es el 2 de junio. Pero en la capital del país parece que sí podría este voto oculto, estos indecisos, estos switchers, dar una sorpresa, dar un campanazo y que pueda haber una alternancia política en la capital del país. ¿Cuál es la apuesta de los empresarios? Porque en Morena parte de la preocupación que tienen es porque saben que empresarios de alto nivel, estos que están en el Consejo Mexicano de Negocios, que son los ultraricos, los que son los dueños de las empresas, o los del grupo de los 10 de Monterrey, que también son los industriales del país, multimillonarios, pues no quieren que Morena gane lo que se conoce como carro completo. Es decir, la presidencia de la República, la mayoría de las nueve gubernaturas que van a votarse, los congresos locales, y el Congreso Federal, la Cámara de Diputados y el Senado, que tengan las mayorías para poder hacer lo que quieran con la política, con la Constitución, con la política pública, con el presupuesto, etc. Y ciertamente, los empresarios están operando, algunos de estos, algunos que por cierto son muy cercanos a Claudia Sheinbaum, para que haya un equilibrio en el Congreso, para que haya equilibrios democráticos y contrapesos. Es decir, están operando en favor de la oposición, no sé si para que ganen, pero para que haya estos equilibrios que le hablo, porque no quieren que se quede un carro completo, Morena, en esta elección del 2024. No parece que vaya a ser el caso desde ya, porque Claudia Sheinbaum claramente no tiene la fuerza con la que llegó López Obrador en el 2018. Pero la operación política electoral del presidente, la operación financiera de los siervos de la nación y del presupuesto para los programas sociales, en fin, todo esto va a jugar a favor de Morena. Finalmente es una operación que se está haciendo, pero los empresarios grandototes, algunos multimillonarios, no quieren que haya este poder absoluto o el control absoluto, porque la mayoría absoluta es la mayoría simple en la Cámara de Diputados y en el Senado, pero el control absoluto de todo lo que tiene que ver con la política, el presupuesto y el país, por un solo grupo político, que en este caso es de Morena. Entonces, de ahí es donde vienen las preocupaciones, además de que en grandes ciudades y estados, en la capital del país, en el Estado de México, en Veracruz, en Puebla, en Jalisco, en Nuevo León, se puede ir cerrando las elecciones. Y entonces, ahí vendría una preocupación sobre qué tanta diferencia le podría sacar finalmente Claudia Sheinbaum a Xochitl Galvez y mantiene esta ventaja hasta el 2 de junio y lo que va a pasar en la capital del país. Que ahí los empresarios, se lo digo, porque he platicado con ellos y porque sé de esta operación, ellos consideran que sería incluso sano para la democracia del país que aquí en la Ciudad de México hubiera alternancia, es decir, que no la gobernara Morena. Vamos a ver qué sucede, pero sí hay preocupaciones, Morena. Quizá por eso Claudio Sheinbaum, apenas el miércoles, llamó a votar a que cada uno de sus simpatizantes junte a 10 personas y salgan a votar en ese bloque, así en bloques de 10 personas, el 2 de junio. El presidente, ha hablado incluso Claudio Sheinbaum de un posible fraude maquinado por el PAMPRI PRD, por la oposición. Lo mismo el presidente lo ha mencionado en varias ocasiones, que si va a funcionar bien el conteo de votos, que el INE, que el tribunal, en fin, esta preocupación, pues nos hace ver que efectivamente hay algo que están viendo con respecto a este voto oculto o el voto de castigo, que es por el que van a ir los manifestantes del domingo a la María Rosa, por el voto de castigo o los enojados con el régimen del presidente del observador, de Morena en general. Vamos a ver si les funciona o no y vamos a ver cómo les va en el día de la elección, el 2 de junio.